Buenos días chicos, mi juego va a ser Juego de Tronos y el juego va a consistir en lo siguiente compiten en tres equipos que van a consistir entre el reino los equipos los haré yo y el objetivo es conseguir el máximo número de puntos posible para conseguir los puntos puedo hacer lo siguiente lo puedo hacer robando colas o bien robando banderas en este caso como no hay banderas voy a utilizar los colas entonces para robar las colas pues tú tienes que pillar al compañero de otro equipo y decirle lucha es decir, ahí nada más que es uno contra uno no se puede robar la cola por detrás del pistado tiene que ser consciente el que está luchando de que le ha robado la cola no vale ir por detrás si no ya me cargaré yo de poner eso bueno, luego en caso de ganar en caso de ganar la cola bueno, tienes 45 segundos para robar la cola si la gana es que la lleve te llevan la cola y tienes dos opciones o llevártela al centro de puntuación que está allí o bien quedártela como forma de vida extra lo interesante es que al principio se mueve el máximo número de puntos posible y al final quien vaya a robar la bandera se quede con las colas para tener vida extra no vale pasársela a un compañero en caso de empate se juega a piedra, papel o tijera en caso de perder entregas tu cola bueno, tu cola de que te has robado y viene allí al centro de puntuación a que te dé una cola para que sigas participando luego para robar la bandera tú tienes que llegar a la zona tú tienes que intentar cogerla y aquí está la cuestión si tú tienes la bandera pues tú la coges y si te pillas y te luchas estás obligado a huir tú no puedes escapar ni haces eso entonces si gana el combate tienes tres segundos de huida y el objetivo lleva la bandera al centro de puntuación si por ejemplo ocurre que tú llevas la bandera y otro del otro equipo que no es el que tiene la bandera te la roba y te la roba en el combate se la queda él y él se la puede llevar al centro de puntuación y a ganar los 50 puntos la puntuación es la cola o el punto y la bandera 50 puntos ¿lo he entendido chicos? sí claro vale, bien vale 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 y digo lucha le tengo 45 segundos le tengo la bandera la entrego y luego la bandera le entrego allí la cola la cola la que me puedo hacer una cosa me la quedo yo me la quedo yo la entrego allí y luego si pierdo voy allí a que me voy para que siga jugando pero ya ni es la bandera si la roba si la roba y la lleve ya ni es yo con la cola con la cola con la cola hay una carpeta en el drive que pone un archivo que pone análisis de la cola eso que es cuando pone la cola no vale coger la cola no vale coger la cola por detrás mira pero es que a mi me sale un comentario yo todavía no he puesto el video si te quitan la cola vaya que yo te debo la vinte tío chico venga vale 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 ¿cómo va a ser a hacer la balda? si la llena no 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 vale y así ya compara si lo ha hecho conmigo vale vale yo tengo que ver el juego tal no 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 es Sobre todo. Aquí, la han llevado para allá, pero mírala. Aquí, la han llevado para allá. 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 ¡Gracias! 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 Esto se va a tirar este momento. ¡Lleva un minuto! ¡Mira el trono! ¡Gracias! 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 ¡Un minuto! Vale, chico, ¿le volamos a triar? ¡Gracias! 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 ¡Que vea el marcador, Sergio! ¡Marcado! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Morreando! ¡Gracias! 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 Casi te lía ¡Hermito! ¿El vídeo sí está cañar, eh? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Chadal! ¡Algo rarísimo! ¿Desaparecido? ¿La cosa es que cuando... Yo lo hice, me metí esa misma tarde Y digo, bueno, no lo subí Y digo, a lo mejor no subí a todos los vídeos No, no, lo subo a todo Por eso digo... Pero ya cuando sabría que tenía que comentarlo Pero es que lo subí ¡Jajones!